Hay un punto de quiebre donde se empieza a acelerar todo esto, antes era muy marginal la parte de movilidad eléctrica y en muchos países ya empiezan a poner límites de tiempo, por ejemplo en Inglaterra, creo que en Noruega, en un montón de países ponen límites de tiempo para la adopción de, a partir de tal año no se va a vender ningún coche más de combustión interna, por ejemplo. Exactamente, para la comercialización y para la fabricación en Europa, en Noruega obviamente son países que tienen políticas medioambientales firmes que están sostenidas durante el tiempo y que independientemente del partido que vaya ocupando el gobierno en ese momento se van respetando. En Latinoamérica el caso más notorio de eso es Uruguay o Chile, donde tienen políticas medioambientales y se sostienen y obviamente aparecen los resultados. Son modelos que son admirables. Pasa también, y que hay una realidad, y no es un dato menor, en Latinoamérica los países donde la electromovilidad llegó más tarde son los países donde obviamente hay terminales automotrices.